El gobierno debe sobrevivir. Para subir los impuestos, es imprescindible que las arcas del Estado estén vacías. ¡Vasua! Hemos salido de la crisis que venía de la borrachera del gasto público y ya quieren ir de copas para celebrarlo. El déficit por encima del 6% es una cosa de agua. Porque si no tuviéramos la excusa de la crisis... Es una declaración tributaria extraordinaria. Ya me entienden, ¿no? Entonces, más claro no puedo ser. O sea, tal vez es una cosa de esas de... Y entonces, ¿en qué quedamos? O sea, ¿en qué quedamos? Da igual, mire usted, de verdad. Fíjense, no hay forma. Bien, esto está bien. Bien, bien, bien. ¿Tres bien? Otra cosa que hay que hacer es culpar del déficit público a las comunidades autónomas. ¡Al desanfón de la patria! A todas las comunidades, sin excepción. El Maplú de Cataluña. ¿A usted qué le ha hecho España? Al subir los impuestos... Responsabilidad. Y los estamos subiendo obligados por la circunstancia. Y pondremos cara de buena persona. Pues que hay mucha gente que no paga impuestos. Entre ellos, nosotros... No tengo remedio, Luciana. Porque anunciaron una subida de impuestos con una sonrisa. A ver, le jiji, jaja. Los impuestos, eh, eh, como... Es de ser un crédito. Un mal partido. No, no, señor. No se ría. Me río de lo que es siguiente. Que los salarios no están bajando en España. ¡Eh, voilà! Están creciendo moderadamente. Gracias. Muchas gracias. Corazón que no ve.